En el último rincón, donde tú estás, está Mexicanísima TV, TV. Queridísimos amigos del Paredón, soy Daniel Silva, el embajador del tango, y les traigo un tema hermoso para que todos lo apreciemos y lo escuchemos en esta oportunidad en mi voz. Dice, la casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías y yo te leía mi verso mejor. Ahora capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se destrozó la alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso rubado al azar. Somos Mexicanísima TV, TV, búscanos en nuestras redes sociales.